El 2015 fue un año que nos sorprendió por todo lo que juntos logramos. Convencimos al mundo que Bogotá es una anfitriona que deslumbra. Con su encargo, vamos a captar el evento que más jóvenes reúne después de los que nos salen. Con el corazón, apoyamos a los expertos del cerebro para atraer el congreso más importante de neurocirugía del mundo. Con el alma, conquistamos 3.000 misioneros que nos visitarán en 2017. Gracias a tu ayuda, otros 25.000 viajeros de eventos vendrán a Bogotá en los próximos 3 años. La suma de tu trabajo, articulado de toda una ciudad, nos hizo ganadores de la mejor estrategia de relaciones públicas del planeta. Fueron todos estos resultados los que hicieron que la magia de Bogotá sonara en el mundo. Pues le dimos de qué hablar a 129 medios de comunicación en el mundo. Pero ¿sabes qué es lo que más me mueve a trabajar en nuestro buro? Un destino del que estoy profundamente enamorada. El buro me transforma en un superhéroe que rescata a Bogotá de tanta mala vibra. Buscando lo bueno, lo diferente y lo que cautiva. En donde a pesar de que tenemos ganado un no, persistentemente trabajamos con un símbolo. Y porque siempre encontramos a alguien como tú, dispuesta a compartir y a mi caridad para ser más grande en la ciudad. En esta Navidad queremos decirte gracias. Porque tú también eres un superhéroe. El próximo año tendremos 365 oportunidades. Para retribuirle a nuestra mamita todo lo que nos ha dado. ¿Te imaginas lo que podemos lograr si seguimos trabajando con nosotros? ¡El Puro somos todos! ¡Suscríbete al canal!